A 125 años de la caída en combate de Antonio Maceo y su ayudante Panchito Gómez Toro, el pueblo de Cumanayagua se reúne para rendir tributo a los combatientes internacionalistas. 32 años han transcurrido desde que en 1989 el pueblo recibiera los caídos por la defensa en otras tierras del mundo. Ofrendas florales a nombre del general de ejército Raúl Castro acompañaron la peregrinación que partió desde el sitio donde fueron expuestos los restos de los internacionalistas. La marcha con participación popular fue hasta el cementerio de la localidad. En ceremonia militar se repasó los nombres de los 17 hijos de este pueblo que entregaron sus vidas a favor de la revolución. Familiares, amigos y pueblo en general rindieron tributo. Hasta sus nichos llegaron las flores de sus seres queridos como muestra de agradecimiento a la misión cumplida. Nuestros mártires vivirán siempre entre nosotros, compartiendo cada logro revolucionario. Esos cientos de combatientes que ofrendaron sus vidas en nombre de la patria por una causa noble y justa son y serán el faro y la guía de las nuevas generaciones. Estarán al lado de cada colaborador de la salud, la educación o el deporte. Obrero o profesional, campesino, ama de casa, estudiante, que protagonista ante el proceso de construcción de una sociedad cada vez más justa y humana. Guillermo Martínez López, Notisur.